¿Estas jornadas por qué se han realizado? Pues hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos y hemos decidido hacer unas jornadas centradas en los derechos humanos y también en el consumo responsable. Vamos a tener distintos talleres relacionados con el consumo, charlas relacionadas con el consumo responsable y sostenible, con los derechos humanos y distintas actividades de entretenimiento. ¿Algunos consejos para llevar un consumo responsable? ¿Algunas sugerencias? Pues son las que estamos oyendo constantemente, de acudir a pequeño comerciante, evitar los productos de lejanía para así evitar el abuso de combustibles en su transporte y que haya pocos intermediarios. ¿Cómo crees que afecta el consumo aquí en Occidente y en el resto del mundo? Pues afecta mucho porque consumimos grandes cantidades de todo tipo, estamos en la cultura del usar y tirar y todos los productos que compramos vienen de algún sitio, generalmente suelen ser de países subdesarrollados, donde la mano de obra es más barata, donde no hay unas normas que protejan los derechos de los trabajadores, como sucede aquí. A veces la gente va un poquito despistada. ¿Cómo se puede orientar para poder llevar este consumo responsable? Pues es muy importante mirar las etiquetas cuando compramos, para ver el origen, también informarnos sobre cómo trabajan las distintas marcas, dónde trabajan, en qué países y estar pendientes de cuál es el origen del producto que estás adquiriendo y qué proceso ha seguido para llegar hasta tus manos. ¿Cómo surge la idea de realizar estas jornadas? ¿Está englobada dentro de algo más amplio? El proyecto se llama Tus Sumas y la idea es hacer jornadas cada mes, la segunda semana del mes, enfocadas en distintos puntos de importancia actualmente. Las primeras que hicimos fueron sobre la ley electoral, en la que explicábamos cómo funciona la ley electoral, el recuento de votos, la ley DONT. Las de hoy están relacionadas con derechos humanos y con su mismo, por ser hoy el Día de los Derechos Humanos, que se realizan concentraciones y actividades en todo el mundo, en España hay bastantes ciudades donde hay manifestaciones y jornadas como esta y las próximas serán el 14 de enero, enfocadas a la sanidad pública y a los servicios públicos que nos están recortando actualmente con la excusa de la crisis económica. Nos han hablado de democracia 4.0, ¿en qué consiste? Democracia 4.0 será utilizar tu soberanía sobre tu voto, sobre las leyes. Es utilizar, cuando te pedís, que utilizas los representantes legales y cuando no, aparándote la ley número 23 y número 29 de la Constitución, utilizar tus cuotas de soberanía sobre las leyes. O sea, poder votar tú directamente sobre lo que se apruebe en el Senado o en el Congreso. ¿Y qué es lo que se está haciendo para que lo que me plantea sea una realidad? Pues está haciendo que la gente se apunte a esta iniciativa, que será pedir al amparo legal sobre estos artículos de la Constitución y entonces lo que se hace es presentar una solicitud al Congreso, en el cual tú das tu nombre, tu DNI y tu correo electrónico para que te entre a trámites a la solicitud y te dejen actuar así, votando desde tu casa con el correo electrónico. Es decir, lo que tú me planteas es, sobre cada ley, cada ciudadano pueda emitir un voto de si está a favor o en contra. Sí, ese es el fin. Podemos utilizar nuestra soberanía y quitársela a ellos cuando tú quieras o cuando no quieras. Cuando tú quieras votar, pues coges tu canal electrónico, a través de Internet, votas, utilizando los mismos medios que utilizan ellos cuando tú pagas con tus facturas o cuando pagas tus impuestos para el canal electrónico y si no, pues no, es que sigan utilizando ellos lo que tú le has votado cuatro años para que hagan. ¿Y en qué fase está? Estamos ahora mismo, hemos pedido muchas solicitudes, pasa que la Junta de la Junta de la Mesa Constituyente no contesta, entonces lo que estamos esperando es que la nueva Mesa Constituyente, que se crea el día 13, actúe. Porque la gente te contesta diciendo que han admitido al impreso, pero te dicen ni que sí ni que no. Entonces tampoco te pueden decir que sí, porque se han hecho que razonen encima de ellos, y te pueden decir que no porque estarían en contra de la Constitución. Y aquí en Palma, ¿qué tenéis previsto hacer? Por ejemplo, hoy dentro de nuestra mesa vamos a poner aquí los papeles para que la gente rellene, ponga su nombre, su DNI, su correo electrónico, su dirección, y que la gente se apunte a la despedida de una democracia 4.0. ¿Cuál es la relación que tienes con las jornadas que se están haciendo, que se llevan a cabo hoy? Bueno, la relación, yo creo que me siento muy vinculada de manera personal a todo lo referente a temas sociales que me preocupen y preocupen en estos momentos a la sociedad, y si no es a nuestra sociedad, a la sociedad global. Caraval, estamos más involucrados en este momento, por ejemplo, en las jornadas de hoy tratan de los derechos humanos, y nos hemos centrado más en derechos básicos que nos afectan a nosotros directamente, como salud, sanidad, vivienda, educación, pero realmente hay tantísimos objetivos por conseguir a nivel global, que parece lo típico, ¿no? Hasta que algo no te toca a ti de cerca parece que no eres tan consciente, de, eh, me falta este derecho. Y la jornada de hoy, pues, trata de este tema, y también se ha hablado de hablar, de tratar el consumo responsable. Vamos a hacer algunos talleres de cómo crear nuestros propios adornos de Navidad, o crear tu propio regalo, y hay una charla de Saltras en Haya, y Amnistía Internacional vendrá un poquito más tarde, a las cuatro y media, a hacer una charla también de derechos humanos. Buenas, soy Estefanía, de BarriTV. Hoy estamos aquí en Sesvoltas, donde el Movimiento 15M ha convocado la diada Tú Sumas. En estas diadas encontramos charlas, encontramos información, juegos, magia, comida, todo aquí, en Sesvoltas. Ahora estamos con Javier, él nos va a informar un poquito de todo lo que es el Movimiento 15M. Javier, ¿qué nos puedes contar? Pues la verdad es que tendríamos mucho que contar, en el sentido de que nos hemos movido bastante, pero en relación a los resultados hay que simplificar un poquito más. La verdad es que estamos moviendo, y sobre todo mentalizando a la gente para que nos apoyen, porque de hecho no es que busquemos el apoyo, es que es la misma gente la que está luchando por encontrar sus reivindicaciones. Nosotros lo único que creamos y creemos es en la organización que puede llevar todas estas manifestaciones. Y desde luego me temo que a partir de ahora las manifestaciones se van a multiplicar bastante, porque vemos que los recortes es una cosa que está a pie de calle, y la verdad, no sé, si ya nos quieren colgar a todos uno por uno, pues la verdad es que déjase colgar. Eso o reivindicarnos, que es la idea nuestra. ¿Y vuestra reivindicación? ¿A qué tipo de público queréis que llegue? ¿Solo a una especie de público? ¿A los más mayores, a los más jóvenes? Vamos a ver, por nuestra propia experiencia y por desgracia los años que tenemos, los que hemos ya batallado en otras batallas mucho más fuertes que esta, pues sinceramente creemos que ahora, si la gente joven no se moviliza, sinceramente vamos a perder el futuro. Es que vais a perder el futuro vosotros. Nosotros más o menos que ya estamos jubilados, podemos apoyar y aportar nuestra experiencia, pero lo que está claro es que sois vosotros los que tenéis que ganar el futuro, y los que tenéis que luchar por él, con todo nuestro apoyo, está claro. ¿Qué tipo de difusión crees que va a tener toda la información que estáis lanzando a la gente? Pues esperamos que, mucho, esperamos que haya una repercusión muy grande, lo que pasa que una vez uno espera una cosa y otra cosa es lo que luego se consigue. Pero bueno, la iniciativa de estas jornadas que se están haciendo el segundo sábado de cada mes, es un poquito reunir otra vez a la gente en diferentes ejes de trabajo. En esta ocasión ha sido un poquito atacar un poco al consumo, al consumo masivo que nos intentan imponer en las navidades desde toda esa grande sociedad de consumo, grandes almacenes y demás. Se han hecho talleres de reutilizar juguetes, se ha mirado a hacer un mercadillo para intercambio, luego ha venido un chico a hacer magia para entretener un poquito a los niños y demás, aprovechando un poquito que hoy era el Día de los Derechos Humanos y reivindicando un poquito que tenemos aquí un espacio cedido por una asociación que nos ha dejado una serie de puntos, una serie de reivindicaciones. El próximo eje de trabajo va a ser sanidad, vamos a ir directamente a Son Espases a hacer la diada, allí se van a convocar una serie de talleres, una serie de charlas, directamente por profesionales del gremio, para ir dando también, en realidad es en la misma línea, en la línea de que los Derechos Humanos se están privatizando directamente. Bueno, como veis el movimiento 15M sigue en alza incluso después de las elecciones. La información fluye por todos lados y la gente no se va a parar de luchar por sus derechos. Hoy nos despedimos desde aquí, desde Sesvoltes, Estefanía para BarriTV.